Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos se están subastando coches del narcotráfico precisamente en Madrid, España y bueno, hay un todoterreno que cuesta 600 euros y un coche superdeportivo que cuesta 11.000 euros y bueno, organizado por el Ministerio de Sanidad de España, esta macro subasta se centra principalmente en vehículos decomisados a criminales relacionados con el tráfico de drogas y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, cuando el mercado de vehículos de segunda mano atraviesa un periodo como el de hoy en día en España delicado, muchos interesados en cambiar de coche, ampliar su garaje, miran hacia la subasta y bueno, un universo complejo que quizá no sea para todo, para cualquier público, pero quienes se mueven dentro de él con arte acostumbran a encontrarse con verdadera canga y bueno, como sabemos el Estado español, o sea de España mediante los organismos competentes de administración pública, a veces también en colaboración con algunas compañías especializadas es uno de los mayores subastadores de ese país, España y bueno, no en vano, cada poco tiempo surgen grandes subastas de vehículos tanto de la mismísima flota como de los decomisados a criminales y bueno, una de estas últimas es la que estuvo llevando a cabo el Ministerio de Sanidad que mediante la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ofrece un total de 237 lotes incautados a criminales narcotraficantes procesados de los cuales una inversa mayoría consisten en vehículos de lujo y maquinaria y bueno, y entre ellos existen buenas oportunidades para más de un aguerrido mecánico para el fin de semana y bueno, a diferencia de las subastas habituales del Estado que suelen ser presenciales y con pujas secretas esta subasta es a través de internet, o sea online y es posible pujar de forma individual por el vehículo o el vehículo que le interesa a cualquiera y bueno, ¿y cuál no podría interesar? por ejemplo, un SUV compacto como un Land Rover Freelander de segunda generación cuya puja hoy en día está en los 600 euros y bueno, si queremos algo aún con más capacidades todoterreno se puede optar por un Suzuki Grand Vitale año 2004 que figura 700 euros y apretando un poco más el presupuesto se puede interesar por un Hyundai Terracan año 2005 que cuesta 1.260 euros o incluso un robusto Nissan Pathfinder año 2006 este último a partir de 1.600 euros y bueno pero sin duda, las dos grandes estrellas de esta subasta son el Chevrolet Corvette C5 Targa año 1999 cuya puja va por los 11.501 euros y el Mercedes-Benz modelo 170S finales de los 1940 con matrícula histórica y una puja que cuesta 15.000 euros y bueno, pese al gran interés que ambos se suscitaron el valor de su puja aún está bastante por debajo de sus cotizaciones en el mercado actual por lo que son las dos piezas que más merecían la pena desde el punto de vista del coleccionismo y bueno, la ficha de cada automóvil, de cada coche posee, aparte de sus datos básicos un buen comprendido, fotografías y videos lo cual es bastante útil para hacerse con la primera idea bastante aproximada de su estado y bueno, porque en este tipo de subastas cada vehículo, cada coche se vende tal cual al ganador de la puja a través de la página web especializada llamada Scrapalía cuyo enlace se encuentra aquí y bueno así mismo, ganar una de estas subastas solamente es el comienzo de una aventura cuanto menos curiosa porque el agradecido deberá desplazarse en persona hasta el lugar donde está almacenado este vehículo y llevárselo por sus propios medios asumiendo todos los imprevistos que pueden surgir en el proceso que pueden ser algunos cuantos y bueno, de ahí que al principio se dijera que esta modalidad no es para todo el mundo pero si alguien tiene un alma de aventurero adelante con ello y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao